Hola, 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 muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre las tiene muy, pero muy bien, así es, chamacos, muy bien, eh, mm-hmm. Bien, pues válgame con la novedad de que hay nuevo dueño del juego, a ver en qué cambia todo esto, chamacos, a ver en qué cambia esto, bueno, esperemos que va bien, ¿verdad? Bien, chamacos, pues entonces, vámonos a una batallita, a ver si nos dejan, nos dejan coyotear, y si no coyoteamos, pues ya, hombre, tope lo que tope, pues qué chihuahuas, ¿verdad, chamacos? Ya, ¿qué podemos hacer? Más que fumar es un delicioso cigarro, ¿estamos? Bien, empezaremos a fumar, mm-hmm, delicioso, pero ustedes chamacos que están muy chamaquitos, por decir así, pues no, eh, no deben de agarrar ese vicio, se gasta mucho dinero en él, y perjudica la salud, lógicamente, hasta ahorita no he sentido, pues, ningún síntoma, pero El día que me llegue, quizás, muy, pues, muy mal, bien, chamacos, miren, hoy podemos hacer jerónimos, jerónimos bien chidos, que lógicamente vamos a ejecutar jerónimos, a ver, vamos a ver, aquí nos vamos, muy conchos locos, y... A ver, nos alzamos aquí, a ver qué pasa, no nos morimos rápido, no, va a ser lento y en pausas, wey... Ah, pues, aquí nos estamos, a ver qué tal, pa' qué, 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 qué sucede, eh, que debería de ir a una parte donde luego, luego, jerónimos, eh, bueno, pues, ya sé que puedo cambiar entonces el robot, lógicamente, ¿verdad? Y ya hago de cuenta que jerónimeé, ya tengo uno menos, miren, correcto, chamacos, ahora me voy a teletransportar, y voy a hacer otro jerónimo bien sabroso, sin nada de vergüenza ni cosa por el estilo, me voy a elevar para quitarme de encima este fulano, a ver, a ver, ese ya se va, adiós, chamaco, a ver tú, Pispireto de parral, estás muy bravo, muchachito, muchachito, muchachón, miren, el otro también hay, ya andaba voceando, no, mejor, a lo mejor, nos morimos, bien chidito, antes de matar al wey ese, jejeje, hicimos muy buen trabajo, mmm, Ahora sacamos a este muchacho, Y donde caímos, donde salimos, donde salimos, donde salimos, acá hay modo de que yo pueda ser mi jerónimo bien a gusto, bien, tranquilo mi jerónimo, haré mi jerónimo bien chido, chido, miren, jerónimo, Listo mi jerónimo, correcto mi jerónimo, ahora sacamos al jo, Y, miramos para allá, miramos para acá, no tenemos ningún problema, hormonal, Y nos preparamos para ser nuestro hermoso jerónimo, yo creo que si vamos a ser un hermoso jerónimo, a ver, Le podemos hacer algo de daño a ese, mmm, pues más o menos, no crean que fue la gran cosa, a ver este, Nos elevamos, y le damos, le damos, le damos, le damos, le damos vergüenza, Y le seguimos tirando, para que se eduque el chamaco, ja, 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 ay, bueno, nos vamos ahora con este chamaquito, Ya vieron que tenía un mender el carajo ese, muy bien, entonces nos vamos por aquí, Y nos vamos con esta pobre natachita, que le vamos a partir el queso, a la natacha, para que se le quite lo payacha, a la natacha, Y luego le tiramos aquel, y luego le aventamos un orbital, volteamos con este, Ah, fue un doble quila, pues ni modo, se murió, y si se murió, pues ya qué, qué vamos a hacer, ¿verdad muchachos? Se murió, pues ya, no lo podemos revivir, ahí viene una cosa rara, Vean, ya vieron la cosa rara, bueno, pues le daremos, le daremos, le seguimos dando, Porque ya le dábamos, se largó, el muy carajo se largó, bueno, está mejor, Bueno, aquí nos estamos, ay Dios, este si nos agarró sin calzones, Prácticamente muchachos, nos agarró este sin calzones, Dios santo, nos va a ejecutar, Na 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 na, Nos elevamos, peligrosamente, y nos lo echamos, al platito, A ver, a ver, a ver, qué, qué, quién, a ver, Guau, qué susto, me sacaron, Bien, 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 ya mire para allá, ya mire para acá, Ya cargué titán, estoy aquí, Voy a aguantar vara con este fulano que viene aquí, No sé, le vamos, y le damos, a ver si, Le damos huascatlacas, y si le dimos huascatlacas, Pues como no, ¿verdad? A ver, una huascatlacadita aquel, Y nos vamos, nos vamos, nos vamos al carajo, Mmm, Qué suerte, puedo sacar otra vez al mismo muchacho, Son muchos metros, pa, A ver, nos elevamos, este no sabe ni de dónde le están disparando, ¿Verdad? Ya no lo echamos, Lo hacemos que descanse en paz, Y a este le mandamos un orbitalito, Disimuladamente, Y vamos a ir, a tratar de ir, A ver si no saben por el pinche lomo, ¿Cómo saben hacerlo los muchachos? Mmm, 900 metros, Ese carajo se quiere transportar, Que está allá, Pero ese no, eh, el de allá, Bien, Ahora vamos por, Vamos por ese volador, Vamos por ese volador, Ahorita que está de moda, Le graban los voladores, Bueno, Caímos, Le tiramos, Claro, Cuando tengamos con qué, Nos elevamos, Y qué creen, Pues me lo voy a echar, Claro, Cuando lo vea, Lo estoy viendo, Lo estoy viendo, Bajo tranquilamente, Le disparo a ese, Ja, 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 Uy, Ahí viene uno de cinder, Y toda la cosa, Ay, 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 Ya lo de muchacho ese, Me está andando por todos lados, ¿No le hace chamacos? Bueno, Pero ese canijo, Le vamos a sacar un susto, De menos, Ay, Bien, Tengo chanza de volver a sacar al mismo, Tienen que ponerme comodito, Bien, Chichirindonguito, A ver, A ver, A ver, Y sacamos al mismo muchacho, Y ahora no tenemos ya drones, ¿Para qué queremos, Campeones? A ver, Vámonos por aquí, Caímos aquí, Muy monos, Y ahí tenemos una víctima, Le dejamos caer, El Rigoberto, ¿Verdad? Así es, Volvemos a caer, Cuidamos al, Del asunto, Ay, Demonios, Demonios, De Tasmania, Este anda muy bravo, Hijo de la fregada, Trae guayabera, A ver, Elévate, Chiquillo, El huevón, A ver, A ver, Vamos por él, Casi lo tenemos, Estamos, Y vamos dando, Le mandamos a este vitalito, Por las cochinas, Y nos deshacemos de él, Bien chiludamente, Ay, 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 Acá está muy lejos, Pero soy especialista, En ave que vuela, A la cazuela, ¿Verdad, Chamacos? Vamos a ver, Ya nomás quedamos, Dos, Tres, Fulanos, Ahí vamos, Le están dando, Huascaclaca, Al pobrecito, Muchacho, Híjole, Ahí, 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 Le van dando, Le van dando, Le van dando, Nos elevamos, Porque parece que no tenemos en la mira, Y le damos, Le damos, Le damos, Le dimos, Correcto, Bien, Nos hacemos los disimulados, Y ahí está el vato volador, Vuela, Vuela el muchacho, Abuela y vuela y vuela y vuela, Anda, Vuela y vuela, Vuela, Ya se acabó, Vuela, Correcto, Chamacos, Chamacos y chamaconas, Bueno, Todavía hay modo de hacer otra jugadita más, ¿Está bien, Chamacos? ¿Está correcto? Bien, Vámonos a la batalla de una vez, Antes de que nos arrepintamos, A ver si nos toca otro mapa para hacer jerónimos, Nos importan mucho los jerónimos, A ver, A ver, A ver, A ver, Y un aná, Y nomás, Vuelvo nomás, Qué belleza, Qué belleza, ¿Ya vieron que se puede hacer jerónimos, Chabacos? No, Pues está suave, A ver, ¿Dónde salí? En un lugar que no debo de salir, De ahí nos vamos para acá, Y listo, Sencillamente, Nos eliminamos, Bien chido, De ahí chamaquitos, Jerionditos, Bueno, Vámonos por aquí, Según yo, Tirando, Aquí, Tirando allá, Tirando más para allá, Le doy, Le damos una leccioncita, Nos elevamos, Y nos vamos dando lecciones, Le damos a un carajo, Una lección, Estamos dándole lecciones al otro, Y nos vamos, Bien chidos, Al agua patos, Ya vieron que chido es volar, Y volar, Y volar, Y volar, Y caer al agua patos, Bueno, Pues enséñense, Bichachos, Hacer eso mismo, Miren ahí, Andan unos muy payasos, A ver, Y de pasadita, Voy a hacer, Tantito daño, De pasadita, A ver, A ver, A ver, A ver, Eso ya está, Vámonos para acá, Para azotarlos, Al lugar, De los hermosos, Jerónimos, Creo que por ahí, Quieren uno, Carajo, Hacer, Un jeronimito, Y eso no se lo vamos a permitir, Mirenlo, Chiquillo, Muchacho, Es un chiquillo, Descarado, Ah, Pinche baby, A ver acá, ¿Qué tenemos? Tenemos un explosivo, Uy, Qué mello, Con el explosivo, Dale, Ay, Ya me paralizó, Le cabrón, Pues qué pinche era, Qué puto, Bueno, Pues ya, Ya me chingaron, Ya me chingaron, Bueno, Vamos a sacar otra vez, A este carajo, Muchacho, Bien, Ahí andamos, De yo aquel, Nos elevamos, Y le damos una huascatlaca, Y ata, Bien chida, A uno y a otro, Que van, Que van, Nos impiden, Sus versos, Tan cotorros, El explosivo lo tenemos aquí, Y nos di un besito, Muy jarocho, Correcto, Chamaco, Sí, No, 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 Ese es cañón, A ver, Le damos, Una lección, Le damos una lección, Al carajo ese, Se siente, A ver, Que va a decirte, Que resplote la uro, Las orejas, A ver, Ay, Mamá, Casi, Casi, Me lo llevaba, Muchachos, Casi, Casi, Pero no me lo pude llevar, No me lo pude llevar, Pero, Ahora sí, Me lo voy a llevar, Sencillamente, Ver, 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 Ay, Tranquil, Ay, Tranquil, Nos bajamos, Y el sabrosamente, Nos estamos, Mirando pa' allá, Ay, Y pa' acá, Aquí nos escondemos, Baricón de la vente, Y vemos, Que es lo que sacó, Ahorita que atraviesa el tubo, Le damos una sorpresa, A ver, 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 Si, Di, 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 No atravesó el tubo, Señoras, Le precipité, Debería haberlo agarrado, A medio tubo, ¿Verdad, Chamacos? Si, Ahora sí, Ahí viene, Bien, 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 Ah, Hijo de la rechicada, Es un puto lacrán, No, 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 Pincha lacráncito cagado, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Pincha lacrán, Pa' que se te quite lo payaso, Un tiro más y te mueres, Dale, Pues luego, ¿Qué creías? Que la ibas a lograr hacer con el abuelo, No, Eso también se le va a llevar una sorpresa, Miren, Se va a llevar una pinche sorpresa bichida, Ah, De le puto, A ver, Amor de mis honores, El perjune, De las flowers, El, A ver tú, Muy chingón, Cabrón, Muy chingoncito, Muy chingoncito, Mi estrenado, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Andale, Que se te apareció el débol, Eh, Pedito, Ay, 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 Si se te apareció el débol, Pero, A mí, Pero, Ahora, ¿Qué van a hacer los chamacos? Se van a quedar huérfanos, Y yo creo que sí se van a quedar huérfanos, A ver, A ver, Y dice así, Empezamos, Por ahí, Ahí estamos, Ya en sabrosamente dándole, Yo también te mando un órbita, Yo también te mando un órbita, ¿Qué te parece? Hijo del cañón, Ya me caíste, Ya me caíste gordo, Ya me caíste gordo, Y va que aguanta, Dejisco, De la rechinar de muelas, ¿Se fijaron chamacos? Ahora sí me hicieron enojar esos, Esos ya me hicieron enojar, Aquel con los pinches, Tonadotas gachas, Me hizo enojar, Y este también, A ver, Pinches armas que no llegan, A un día no quiere, No, 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 No llegan las armas, Google. Bien, Carajo, Menos, Y aquel, Pues la voy a tener que cuidar, De sus ápides, Y sus cosas ellas, A ver, Pedazo de mi cunepre, Debo de cuidar uno de sus apidotes, Esas son las peligrosas, Para mí, Ay, Ay, Aquel bendigo es el que me preocupa, Ay, Me chingó, Me chingó, Me chingó, Me chingó, Me chingó, Me chingó, A ver, Es el que me, Trae herido, Este es el que me trae herido, Dele puto, 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 Porque si caes al suelo ya valiste gorro. Picha angelito pendejo. Ay, no le pude hacer nada. Me ejecutaron, chamacos. Ay, pues de vos. Ya, quequis. Ya, quequis. Pues qué quequis tan feos. Ya no vuelvo a comer quequis. ¿Verdad, chamacos? No, no, no. No comeremos quequis. No comeré más quequis. Bueno. A ver, acá qué vitote con esto de la cosa esta. No, recompensa. ¿Por qué? No, no se han podido cargar las chingaderas. Ya sé. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pescadito saboroso. Aquí que en el verdadero. A ver, pues a recogerles esto. Ya que lo recogimos. Pues vamos a ver. Si ajustamos un cofrecito. 80 y 90. No, todavía no ha gustado nada. Bueno, chamacos. Pues en vista de que. Que es que hay que hacerlos chiquitos. Para que salgan con buena calidad. Pues nos vemos. Hasta el próximo video. Chau.